Yo no sé cómo hacer pa' no tener la pena que te tengo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene coco En un rato te busco, voy y te curruco, yeah No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú ¡No hay nadie como tú, tú! ¡No hay nadie como tú, tú! ¡Oh! ¡Ya se cremos de dinero! ¡Oh! Para MESPORTS MAGAZIN Porque yo me acurro con solo contigo Pongo el aire en 16 para morirnos de frío Y vente pa' el lado mío Que mi besito de pronto... ¡Es gratis, es divertidísimo! ¡Vengan! ¡Adiós, roles para más!